¿Os ha pasado alguna vez que dices mañana, mañana voy a hacer un cocidito y compras todo? Tu carne, tu avío o unas judías blancas y te acuestas y te levantas por la mañana y dices ¿Me voy a hacer el cocidito? ¿Me voy a hacer las judías? Y llega y ¿qué ha pasado? Pues que no has puesto ni los garbanzos ni las judías a remojo. Pues sí, eso me pasa a mí muchas veces, he de decirlo. Ahora ya se acabó, os traigo el truco definitivo. No más remojar las legumes. Es muy fácil, ponemos la cantidad de garbanzos o de judías que necesitemos en un recipiente apto para microondas. Acordaros por favor, siempre, siempre, siempre utilizar recipientes aptos para microondas y así no tendremos ningún peligro. Lo vamos a cerrar con un papel film bien cerrado y vamos a hacerle un agujero en medio con el cuchillo para que por ahí salga el aire y el vapor cuando lo metamos. Tenemos que meterlo al microondas 15 minutos a potencia máxima. Una vez que lo tenemos, lo sacamos, tener muchísimo cuidado que sale mucho vapor, pero ahora lo tenemos que dejar reposar y enfriar. Es importante, no podemos usar estos garbanzos en caliente. Tenemos que esperar a que enfríe y entonces sí, entonces ya podemos hacer nuestro cocidito y nuestro guiso maravilloso.